¡Ahí va! ¡Ahí va, che! Zona liberada En eso no se opina, de eso no se habla, con eso no se jode Zona liberada Hoy se pica con toda, nunca es demasiado, que vengan a buscarme Zona liberada Cuidado con el perro, cuidado con el gato, cuidado con el elefante Zona liberada Cosas ilegales, saumerios, pañales, ¡ay! Zona liberada Zona liberada ¡Sí! ¡Ay, bienvenidos a la cabizuna! ¿Qué pasó ahí? Ahí está, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día ¿Qué hace usted acá? Yo tengo, usted sabe que yo tengo línea directa con la gente de arriba Y me ha mandado el señor Herbón Me contrata exclusivamente hoy día martes Para venir a darle clases a su sobrino, parece ¿A mí? Hola Ya lo enchufaron desde el arranque No, esto así no va, ¿eh? Lautarito, cada vez más temprano venís Y bueno, bueno, bueno ¡Ay, Dios santo, eh! Por suerte te toca a vos al lado hoy, y no a mí Hola, Lauti Hola, Gui ¿Cómo estás? Hola, bien Ah, belé Le recordamos a la gente por ahí, si no lo conocen, ¿cómo es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿De qué colegio viene? Mi nombre es Lautarito Herbón Acérquese más al micrófono Mi nombre es Lautarito Herbón Soy el sobrino del tío Y vengo, porque acá me quieren los chicos en la radio Muy bien ¿Y usted? Va a ser mi programa Este, yo, bueno, yo no lo conozco al señor Lautarito Pero me contrató el señor Herbón Este, para que le dé clases a él Parece que él es el sobrino, ¿no? Sí Bueno, ahora nos va a hacer una demostración, ya que los tenemos acá Sí, sí Perfecto, ¿eh? Antes, déjame presentar a mis amigos, a mis compañeros de mesa, ¿no? Los que están siempre Por un lado lo tenemos al gran Fausto Rigoni Fausto, todo bien Fausto, todo bien Fausto, todo bien Todo bien Fausto Ah, muy bien, está cantando Hola, muchas gracias, me encanta esa canción Sí, me encanta ¿Cómo está, Fausto? ¿Todo bien? Sí, todo bien, como mi apellido indica ¿Le podemos subir al tecladito? Sí Fausto, todo bien Soy yo que se escucha abajo Espadeo de mates Se escucha bien, bueno, si el sonido te lo dice, está todo bien Mi tío hace espadeo conmigo ¿Cómo? ¿Cómo? No, no No, no, de termos Lauti Espadeo de termos, ¿te gusta? Sí, me gusta el espadeo Lauti, ¿tu apellido no era Borean? Sí, Borean, Herbón Ah, ok Pero acá usa Herbón Acá usa, claro Cambortes Acá el tío Garpa Muy bien, está cantando, ¿se sabe la canción de Fausto? Sí A ver Fausto, todo bien Fausto, todo bien Fausto, todo bien Todo bien Todo bien Fausto Muy bien Muy bien Muy bien La verdad que sí Muy bien A ver, vamos ahora a presentar a mi gran amiga Guillermina ¿Qué está? Guillermina 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 Muy bien Me encanta mi canción ¿Qué está? Genial Muy bien, cálmese lo que es todo Espectacular ¿Cómo estás, Guillermina? Bien Sobreviví ayer a un cumpleaños con 24 infantes Infantes de 6 años Arriba de un Bondi Gamer Por suerte había muchos jueguitos No me llevaste No, no te llevé Porque son más chiquititos de tamaño que vos Y por las dudas No te llevé Pero sobreviví Les mando un besito a mis amigos del Bondi Gamer Que se los recomiendo Para que les festejen el cumpleaños a las criaturas ¿Cómo le buscamos al Bondi Gamer? Si yo quiero buscar un Bondi Gamer Bondi con Y y Gamer Bondi Gamer Igual no es solo para niños Ya los contratí para que nos vengan a llevar Está equipado Está bien equipado con varios Play 5 Está muy bueno Sí, muchas Play 5 Tienen varios arqués Mi tío también está equipado Tu tío está equipado Bueno, te vamos a hacer tu cumpleaños también ahí Para festejar Porque está buenísimo en serio Que te subís a jugar a la Play Y te sacan a dar vueltas En realidad te estacionan en un lugar Donde vos quieras Ah, vos los llamás Y te subís Y podés tomarte ahí unos traguitos Está posta, está muy bueno Bueno Ahí en mis redes les dejo el link Para que los vayan a ver Espectacular ¿Y se le sabe la canción de Guillermina? A ver Sí No, no, no Entra ahí, entra ahí Hola Guillermina Guillermina Vamos a la cocina Ahora los enveneno a todos Sí Tiene un problemita para entrar Me parece con los tiempos ¿Puede serlo, Tarito? Tenemos que un poco trabajar eso, Chaski Lo vamos a trabajar En esta clase ahí Que contrató el tío, ¿no? Sí, ¿cuántas clases van ya? No, no, esta va a ser la primera No, no, no Usted sabe que el tío es muy especial Me llama para este tipo de ocasiones especiales Yo también soy especial Sí, bueno Está bueno que trabaje La mente del chico Se mantenga ocupado Claro Que no caigan la masturbación Y esos pecados, ¿no? Desde tan temprano Qué duro el tío, ¿no? Porque nos puso a cuidar al autarito Y la clase a la misma hora Lo podría haber hecho a la clase Pero Guillermina rima con cocina Bueno Sí, está bien Pero hay que enseñarle a reconstruir Bueno, el próximo curso Es de reconstrucción Para el autarito Que todavía no entiende Ok En su lugar Sí, sí Vení a la cocina Vas a ver lo que te pasa Tengo un montón de cuchillas Bueno Se picó Sí, sí, sí Y a mí no me va a presentar nadie No Nosotros el señor Marito Baracus Ahí va Marito Baracus Marito Baracus Marito Baracus Marito Baracus Marito Baracus No, entraste tarde el autarito A ver, a ver Bueno, yo estoy bien Muchas gracias, ¿eh? A ver Pero me interesa la canción del autarito A ver, la autarito Si se la sabe ¿Marito? Sí, a ver A ver, el autarito vamos, ¿eh? Un Dos Un Dos Tres Cuatro Marito Baracus Baracus Marito Baracus Marito Baracus Marito 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 Bastante cerca Bien Bastante cerca, la verdad que sí Más o menos, ¿eh? ¿Y vos cómo estás, Marito? Yo, bárbaro, espectacular Pero me interesa el autarito Y estoy muy interesado ¿Estás? En el tema de viajar gratis en Bondi con carnés, ¿no? ¿Eso? Sí Muy bien, usted lo muestra y pasa con un acompañante o sin acompañante? Sí, tiene una foto del tío y me hacen pasado Ah, mirá ¿Y el acompañante es él, es el tío? Sí, cuando me lleva, si no, a veces me deja viajar solo y me pierdo Ah, uh Bueno El Erbón Paz Mirá Ah Perfecto ¿Dónde se gestiona eso? En el Ministerio de Erbón Ah, tiene un ministerio ahora mismo Ah, bueno Es imposible Después, otro día nos cuenta seriamente cómo se tramita el carnet de discapacidad Que nos interesa a todos El CUD Hoy tenemos un programón Nos visita una eminencia del humor No lo voy a espoilear Si vos ya lo viste en las redes sociales, buenísimo Y si no, te jodés Y también vamos a tener el iceberg de la red como todos los martes Pero ahora estoy muy interesado, estoy muy interesado en lo que está pasando acá Cuénteme un poquito, señor Chasquipum, cómo son las clases de canto Cómo es que Lautarito ejercita su voz Mire, Marito, yo le voy a ser sincero Esta es la primera vez que yo lo conozco a Lautarito Este, el tío me dijo, dale clases a mi sobrino, por favor, te lo pido Que necesito que se vincule con otra gente Entonces estoy en esto Vamos a probar a ver cómo responde Yo le tengo fe Recién ha cantado Y bueno, en poco tiempo ha sacado las canciones que tenía que sacar Así que veremos A ver, vamos a empezar con los ejercicios de vocalización Ah, muy bien Arrancamos Tú, Lautarito, me puedes copiar las cosas que yo voy haciendo Y después cantaremos una canción Me parece lo más apropiado en una clase Como hacer un repertorio a lo largo del tiempo Para que él pueda empezar a cantar canciones Espectacular, Chucky, dale Ansío por escuchar A ver, me encanta Aprendemos todos Bien, Lautarito Eso, vamos a final primero, a ver Do, 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 do Do, do, do Está muy bien Bien, entonces vamos a hacer la vocalización Do, re, mi, fa, sol Do, re, mi, fa, sol Muy bien, Lautarito Bien, está muy bueno Muy bien, canta muy bien Do, re, mi, fa, sol Fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol Do, do, do Do, re, mi, do Bueno, al final estuvo bien Tiene un tema con la memoria, ¿no? Es como muy a corto plazo Do, re, mi, fa, sol Fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol Sol, da, fa, sol Do, re Ok, bueno Trate de hacerlo bien, Lautarito Vamos a ponerle empeño Trate de hacerlo igual Igual, igual al Chucky, ¿eh? Vamos, usted puede No, pero usted puede, ¿eh? Usted puede, Lautarito Do, re, mi, fa, sol Fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol Sol, fa, sol Re, mi, do Bueno, está bastante bien Afina, ¿eh? Afina 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 bastante Sí Do, re, mi, fa, sol Fa, mi, re, do Sol, do Do, re, mi, fa, sol Sol, do, do Sol, do Re, mi, fa, sol Do Bueno, el do estuvo bien El do estuvo bien Bueno, y ahora vamos a tratar de subir ¿Sí? Yo voy a tocar y ahora vamos a hacer Do, re, mi, fa, sol Sol Do, re, mi, fa, sol Sol La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 Helene 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 lilila lilila lolololololololo Loloolo lo Lolo lo la 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 Me mamí ma minimo Mami mi momo Muy bien Lautarito ¿eh? yo creo que está muy bien Está muy bien Perfecto Sí, muy bien, me sorprendió La memoria un toque Puede ser, ¿no? Hay que ejercitar eso, me parece Bueno, pero... Bueno, ¿estamos para cantar? ¿Estás para cantarlo, Torito? ¿Te animás? Yo creo que esto es un poco La ejercitación previa para que caliente la voz Él está calentando la voz aquí en este momento Y a partir de ahí ya estamos para Hacer una canción Yo ya vengo caliente De casa Bueno, bueno Yo no sé cómo... Usted maneja estas cosas Yo solamente vengo a dar la clase de canto Ya después ¿Está para cantar una canción, Lautarito? Sí ¿Qué canción quiere cantar? La del Lautarito ¿La del Lautarito? Sí ¿Cuál es la? Ok ¿Lautarito tiene una canción? No sé ¿Cuál es la canción de Lautarito? ¿No será Bartolito? Lautarito ¿Bartolito? Bueno ¿Podemos cambiar un poco la letra para que le guste a él? Lautarito Sí, sí, sí Así me la cantan en casa Bueno, bueno, bueno Sí, le cantamos esa Yo no tengo problema Yo, viste Hermón me paga Yo hago lo que me diga Está perfecto Si no vamos a cuestionar la autoridad No voy a cuestionar la autoridad Bueno ¿Estamos para cantar Bartolito? Sí Perdón, Lautarito 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 Bien, vamos Un, dos Un, dos Un, dos, tres Lautarito era un niño Que vivía muy feliz Cuando el sol amanecía Lautarito cantaba así Antopane No, no, Lautarito No, no, porque no tiene nada que ver No, no, no Así es la canción Yo conozco otra canción No conozco esa, Lautarito Pero vamos Lautarito era un niño Que vivía muy feliz Cuando el sol amanecía Lautarito cantaba así Tebo Taxi Boy No 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 Conté o se la agarra Sí, sí Menos mal que Todavía son las once y veinte No Está Bueno Seguimos Parte con el trabajo de la gente Claro Por favor Sigo Marito Usted me dice Sí, por favor Sí, hasta dónde seguimos Lautarito era un niño Que vivía muy feliz Cuando el sol amanecía Lautarito cantaba así Mati Pajín No No Está en cualquiera Sí, yo siento que lo veo Perdón Esto se está haciendo Yo no puedo Claro Seguro que así no es la letra No Igual por suerte es el sobrino El director Si no No, claro No podemos decir más Ah, yo sigo entonces Claro, hay que seguir Hay que decirle todo que sí Es una canción verídica Es una canción verídica Bien Ok, vamos entonces Lautarito era un niño Que vivía muy feliz Cuando el sol amanecía Lautarito cantaba así A ver cómo cantaba Mi tío me toca No Esto se pasa Esto No funciona así No Pero es así Estamos quemando mucha gente No, está picante No va ni un mes que empezamos Sí, nos vamos a quedar sin laburo Chasqui Yo te entiendo porque a vos te pagan Pero Tampoco es para No estamos para Viste cómo está la situación Vamos a hacer una cosa Lautarito Vamos a hacer una vuelta más Pero con nadie de la radio Bueno Por favor Con nadie de la radio Animalitos Animalitos La canción dice animalitos El lobo La gallina Me parece que es por ahí Esta vez lo hacemos bien Una vuelta más Por favor Este es el trabajo de la gente Lautarito era un niño Que vivía muy feliz Cuando el sol amanecía Lautarito cantaba así A ver Lautarito Melquidol con sida ¿Qué? Melquidol con soda Con soda Con sida No, 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 no Con sida Es conocida No, no, no Es conocida No, que son mías No, no, que son mías Ya, ya Ya estamos, ¿no? No, no Pero no tiene sida No, no, no No, no, no ¿Qué sida? No, no, no Ven sida Ven sida Ven sida Ven sida que se venció Que pasó la fecha de caducía Para la leche cuando la sacaste La leche Claro Ven sida Lo que tiene vencida No, no, no Vencina capaz Los encendedores esos de antes Ahora vamos a hacer una cancita más Pero te parece que pasemos los números telefónicos Por si quieren mandar un audio Sí Hoy no va a haber consigna del día ni nada Porque el programa lo tenemos bastante apretado Mira, lo tenemos en pantalla El 11 40 41 9 6 6 0 La línea de teléfono para comunicarte Es el 4 9 6 6 8 9 0 0 Y si tenés intriga por quién es el humorista Que viene en un rato Metete en el Instagram Zona Liberada VTX Y ahí está toda la información Vas a ver Y seguimos, ¿no? Obviamente Te lo spoileas Sí, sí, sí Hoy se rompe todo literal, ¿eh? Sí Sí Hoy parece que van a revolear cosas Che, también tenemos Nuestro canal de YouTube Claro De Zona Liberada VTX Ahí tenés todos los recortes Los programas completos Tenés todo como para vernos Si nos llegás a vernos en vivo Muy bien Sí Bueno Eh... Ya en un ratito Nada más Están pasando cosas Están pasando... Cuidado, cuidado ¿Qué pasó? Uh... Los caratetas Uy, 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 se picó Pico la... Yo no sé si estoy preparado para... Para cagarme a piñas con nadie, ¿eh? No, no, no Uy, la... Uy, uy, uy No, no, no Cuidado que está caliente eso, ¿eh? No, no, no Tantalito ¡Mirta, no! ¡Mirta, no! Mirta, no Mirta, no Mirta, no ¿Qué se marca? La gente está mirando Los van a marcar a ustedes Sí, sí, sí Tomaron el programa Ay, ay, ay Protejan al autarito Gracias a la Federación de Karate Que vino a vernos Vamos a tener en un ratito nada más Una clase de karate A ver si lo podemos Microfonear a los señores En un rato ¿Un rato nos van a enseñar karate? ¿Qué está midiendo a la mesa? No, no Ay, ay, ay Fausto Ya me da, mi tío Ya me da, mi tío Ya me da, mi tío Marito Ya me da, mi tío Estás bien, tengo miedo Vamos, vamos Vamos a la tanda Está madre Le pudrió todo Policía Corte, corte, corte Vamos con zona liberada Viva Perú Viva Perú Viva Perú Y continuamos con zona liberada Se descontroló el estudio De repente, ¿qué pasó? Y rompió un grupo comando de karatekas Nos cagaron a palos Increíble Nos cagaron a palos Mal, ¿eh? Ahora necesitamos unas clases De defensa personal Quiero saber qué pasó Quiero que nos cuenten A ver, del otro lado Los logramos sentar Después de... Uy, no sé Durmió Tuvo un pico de... Así de violencia De glucemia Y hoy se quedó dormidito Tan indignados No, ¿para qué? Porque en realidad El karate Eh... ¿Qué sé yo? Es un arte marcial Ya es cosa del pasado para mí ¿Por qué? Ya no... Sí, porque en realidad no confío Yo no, no, no No tengo confianza La verdad Ya dejé confiar en todo Me siento muy mal Y ahora estoy medicado Estoy un poco mejor Y volví otra vez de nuevo Pero para eso lo traje a mi cuñado Sí Víctor, que él siempre Eso sí Siempre está atento En la... En lo que es la parte del karate, ¿no? Claro Porque hay que ver Hay una cosa Que es que la gente ¿Qué quiere? Irse a... Ir a gritar Sí Pero escuchame, escuchame Sí ¿Querés gritar? ¿Yo? No, vos no Ah El karate La gente que va a karate ¿Qué quiere? ¿Gritar? Que los fajen ¿Querés gritar? ¡Ay, ay, ay! ¡No! Dejá de revolver mierda todo el día Revolviendo mierda Los problemas que tenemos Tu hermana Yo me lo aguanto Sí Entonces no digo nada Pero no vengás a traerla acá En el momento que vamos a salir Porque va a haber quilombo Pero me traes a laburar acá Ya no me importa Me importa un pedo Yo no Yo no negocio Quiero Es este Es fumarme un porro A esta hora de la mañana La verdad Y tirarme un pedo Sí ¿Se puede con el karate? El karate, claro Sí, sí En Okinawa Es un desastre Es un desastre Yo cuando fui a Okinawa Fuimos a hacer karate Y le dije a todos Discúlpenme muchachos Esto es un cojinche Ah, sí Sí, sí Ah, no sabía Bueno, voy a hacer karate Que fuman y cogen Porque los doyos Sí, sí, sí A veces cogen y fuman Claro Que es lo peor Es peor que la clase de teatro No sabés en qué momento Empieza la fumada ¿Qué es mejor? Fumar primero y coger después ¿No? O el karate ¿Qué pregunta me hace? No, pero vos fuiste a Okinawa Por ahí sabés Es que sos piola Que me haces esa pregunta No, no No lo hagas calentar No, no, no Yo quería saber Yo quería ahondar No, no hagas preguntas al pedro Carajo Haceme preguntas que sean originales Primero que trajo el tema ¿Qué mirá? Dejá ¿Qué es él? No, que es chiquito Chiquito Gracias por tenerlo hoy al autorito Gracias, un sorete Este está acá Porque lo trajo Romay Ah Este lo trajo acá Lo trajo Romay Y el otro El presidente de la radio Claro Sí, es verdad El huevón El de los huevos Ese es Y este puso la plata Para que el tipo esté acá Porque vive acá Vive acá Duerme acá Come acá No me hagan levantar presión Me dicen para una cosa Y al final hablo con otra voz No, pero Ahora me descompenso No, por favor Tranquilo No 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 Se quedó bonito Me saco todo Me saco todo Ayuda A ver, por favor Ayudale Vamos a hacer un poco de natación Ayuda Vamos a nadar No, por favor No, ahí no De este lado Mirando para allá No No Vamos Primero la natación Sentimos el cuerpo estirar Vipa Y decimos todo Vipa Y decimos todo Vipa Nos ahoguen, eh Vipa Porum Vipa Porum Viva Perum Vipa Porum no Dicen lo que yo les digo Se van a la mierda Yo me voy a decir lo que yo les digo Porque va a haber quilombo Ahí va Vamos No, pero adelante Vamos para allá Hacete un crawl No, de este lado Porque vos tenés que venir No, vení acá Ay, ahí la cámara Dios mío Por la cámara Ay Dios Ahí está Bueno, ahí está Choco Ay, las limón La lámpara Ahí se enganchó con la lámpara Qué clase de karate Diferente, ¿no? Sí No lo juzgues Están Me voy a sacar esta mierda Que no la necesito Ahí está Ok No, ¿cómo? A ver, pero el micrófono No te lo sacaste, ¿no? No No, ahí está ¿Estamos seguros de que no se lo sacó? Van a nadar Ahora tienen que nadar A ver Al agua Al 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 No se escucha Al 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 Croll 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 Eso es un Croll Y así podemos charlar sobre lo que es el arte marcial y el trasero en arco. Esto es una práctica que se usa para entrenar los brazos. Vos cuando querés ser karateca, tenés que usar la posición del nadador, que es la que dice el profesor acá, que es... Yo ya no soy más profesor, yo ya me hinché las pelotas del karate. Ah, estoy hinchado las bolas, ya no creo en el karate. No, no, es una cosa que yo antes quería pero ya ahora no le creo nada. Técnica del karate, del coso. Considero que deberíamos rampar unas maderas que trajimos de... ¿De dónde eran? ¿De Alaska? No son maderas de Alaska, son tergopoles. Ah, perdón. Es tergopoles, no mientan a la gente, le dicen mentiras. Bueno, es un simular. Esos que preguntan, boludeces, y esto es lo otro que dice el coso. Y usted que miente. No son maderas, ¿de dónde trajimos la madera? Parece madera, lo que pasa es que si tenemos una madera acá, pegamos el golpe, la madera salta y podemos romper algo del estudio. El telgopor no rompe. O mal llamado, targopol. Porque en realidad es telgopor, no targopol como dice todo el mundo. Porque el karate además enseña. Ah, enseña. Sí. ¿Qué? Telgopol. ¿Telgopol? Sí. Telgopol. Sí, sí, telgopol. Telgopol. Porque todo el mundo dice targopol. Paul, John, Ringo. Todos ellos, porque bailaban desnudos. Los Beatles, y esto lo quiero decir. Los Beatles, todo el mundo se calla y nadie dice nada. ¿Qué? Pero bailaban desnudos frente a un espejo, vestido medio de hippie, pero de acá para arriba. Se ponían unas cosas en el pelo. ¿Qué cosas se ponían? Se ponían unas sevillas y unas cosas de bala, de su momento. Porque los Beatles también tuvieron una... ¿Vos qué pensás de John Lennon? Yo lo que pienso que eran unos artistas rejuntados, que encontraron en un sistema musical con el do, re, mi, por ejemplo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, si, re, sol, fa, mi, re, do. Bueno, ellos de la novicia rebelde tomaron... Tomaron el tema. Agarraron de la novicia rebelde, que es una película vieja, que yo me la vi tres horas en el cine Gaumont, y en el momento que empieza la película... En el cine Gaumont, una vez, lo quiero decir, estaba en el baño cuando era chico y entró un señor y me dijo... Y a partir de ese momento no hago más pis en los cines. Me dio miedo, me dio miedo. ¿Y por eso perdió karate? No, vino y me dio como impresión. ¡Qué cabezón! No fue así. ¿Qué realidad le dijo? ¡Opa! ¡Qué pedazo! Y él se miró y dijo... ¡Mmm! ¡Qué mentiroso! Y fue la historia. ¡¿En serio?! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Estaba desesperado el tipo. Salido, acaban de decir que es mentira, me mintió. Estaba tratando de... Estaba tratando de... Me dijo... ¡Nene! ¿Querés venir a comer pollo a casa? ¡Qué miedo! Sí, sí. Era chico, era jodido. Cuando era chico, era jodido. Había mucho bufanda. Entonces ahí, ¿qué hago? El primer golpe que es detener al bufanda. Cuando tengo siete, nueve, once, ¿entendés? Doce años, ya lo aprendo. A los trece, catorce, cuando aparece el bufanda, vos lo tenés que... Haces un piquete muy especial. Ará, lo mirás primero, lo mirás y ya te das cuenta de lo que quieres. Ya sabés quién es, ya sabés quién es. Claro. Ese vas a hacer un contrincante. Ahora porque soy ministro. Claro. Y puedo venir a hacer esto porque soy ministro. ¿Cómo ministro? Soy ministro de Raza Arroyo Social. Pero somos novenos danques. No, novenos danes, sí. Somos karatekas de esta gama. Después del séptimo dan, después... Y hay quilombo, porque con esto de los danes... Todo gama. ¿Eh? Todo gama, todo gama. No, alta gama significa... Viste que tenés los autos de baja gama. No, está, está bien. Y después la alta gama, que es cuando ya... Yo... Ni Brulí llegó. Claro. Ni Brulí llegó alta gama. Ni Brulí. Ni Brulí, mucha falopa. Sí, para papá. Mucho citado, viste. Mucha joda, mucho gritito, mucha cosa. Y la verdad, yo ya estoy cansado de eso. Yo creo que el karate tiene que ser algo... Ya ni siquiera uno tiene que utilizar la verborragia para decir... Mirá, mirá lo que voy a hacer con él. A ver, vale. Le puedo dar un golpe de karate y lo mato. Sí. No. ¿Eh? Le pego un golpe de karate y lo mato. Automáticamente el tipo... Y se mueve. Y se murió. Por ahí le corrige, le corrige. Pero no te lo voy a dar. Voy a hacerte algo peor. Te voy a rajar una puteada. Y el karate que yo manejo es la puteada colocada en el momento justo. Exacto. ¿Entiende? Me estás develando un secreto ahí. No, no. Forma parte de esta parte, de todo esta parte del karate. Porque hay otra parte del karate que es más... Yo voy a develar un secreto. A ver. Porque ya que estamos en este programa, quiero desmentir a todos los karatekas que dan esas clasecitas pedorras. El secreto del karate no es el golpe. ¿Cuál? El secreto del karate es el grito. Claro. Por ejemplo. Después vamos con la madera. Vos le querés pegar a alguien. ¿Qué asusta más? ¿El golpe o el grito? Eh... Yo uso el grito. Fíjate cómo se asusta. Yo uso el grito, pero... Y eso que está entrenado. Sí. Está entrenado para matar. ¿Está listo? Sí. Para que estoy recontrante. A ver. Bien. Vamos a hacer que ya no pasa nada. No pasa nada. Déjame ver. Bien. Déjame ver igual. Está bien. Está bien. Está bien. Quiero ver que esté relajado. Sí. Va. ¡Ah! ¡Qué suerte me hiciste pegar! ¿Viste? Eso es lo que mata... El karate es eso. El grito. Claro. Pero el grito te asusta. Me hizo pegar un carazo. Claro. Y si fuera una madera, que le pegase una madera, ¿cómo sería? ¡Rrrr! No. Te lo enseñamos bien. Era... ¡Cac! ¡Cac! Golpe a madera. ¡Cac! ¡Cac! ¡Cac de crack! ¡Ah! ¡Cac de crack! Pero sin R. A ver. Acá traigo la muestra. Ahora podemos ir con, o más adelante, con la rotura de maderas. Están rompiendo micrófonos a los locos. Así que empiecen con las maderas, que son un poco más baratas. Hola. Ahí está. Bueno, vamos a hacer primero el Hapchagi, que es el golpe con punta de dedo en el medio del coso. Una sola vez. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Gritito, Lautarito, eh. Grito, grito. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Mirá, mirá, mirá el agujero! Perfecto. ¡Mirá! ¡Mirá! ¿El agujero de quién es, Lautarito ese? Quedó caliente el dedo. Para, Alfred. Quedó caliente el dedo. Pssss. Glory hold. De acá se saca el dedo y de acá un buen perro ovejero alemán. Tiene que ser ovejero alemán. ¡Ah! 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 Tiene que ser ovejero alemán, eh! ¡Dale el micrófono! ¡Le voy a dar el micrófono! Yo puedo hacer... La técnica del paraguayo karateka. Pará. A ver. Nada, nada, nada. A ver, a ver. Esto es carácter vivo. Del otro lado, Flavio. Del otro lado así lo podemos ver. Déjeme hacerlo. Que si no, no te escucha. Ahí va. Ponga la espalda. La persona... Es una persona que está desprevenida. Acercá el micrófono, Flavio. Es una persona que está desprevenida. Ante un... Es un ataque. Y el ataque se perpetra directamente a la espalda de Ricardo José Gandulfo. Ve, tiene el nombre. Esto es Ricardo... ...Ric... ...Ar... ...No... ...Jo... ...Cel... ...Gandulfo. Cuando ve este kanji, es Gandulfo. A ver. Perfecto, sí. Este, por ejemplo, lo dice... Juan... Juan... Juan Carlos... Suárez. Suárez. Pero está mal escrito, está con falta de ortografía, te digo. Le falta el tilde. El que se va a dar cuenta. No. El tuyo dice... A ver. Date vuelta. Argentina. Es diferente. No tiene el nombre de él. Tiene el nombre de la Argentina que es todo el país. Sí. Canal 7. Dale golpazo. ¿Con gritito? Con gritito. ¡Suárez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo derribó. Al grito de suar, me encantó. Sí. ¿Me golpeás a mí? A ver que necesitamos un poco más. Está temblando el autorrito en el piso. Está temblando el autorrito en el piso. Va caminando. Él va caminando. Yo a mí me va chiquito esto porque lo uso medio de tolerita. Uso un sistema porque yo ahora estoy haciendo torerismo. Hago de torero. En realidad yo ya no hago más de... Karate. No soy guandista. No. Porque en realidad yo ya... Ya me cansé. No creo en esto. La verdad que estoy repodriendo. Usted va caminando por la calle. ¿Qué tiene un problema? Pues camine bien. ¿Por qué? ¡Rock! ¡Ah! Se me rompe nada. Uy. No, no, no. No. Es brutal esto, eh. Es fuerte, es fuerte. Hay grito de rock. Sí, acá me parece que lo que está faltando es que me molesta esto. A ver. Uy, 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 uy. Uy, no. Tengo que salvar este momento de vida... ¡Mirá, mí, mí, mí. ¡Mirá, mí! ¡Mirá, mí! Por favor, póngase acá. ¡El... ¡Laotarito! 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 ¡Lotarito! Tengo que salvar este momento de vida... ¡Mirá, micrófono! ...tan expuesto en... Vamos a poner la mano y vamos a poner una oración. Ambar. Ambar. Ambar y cava y amba. Ambar. Cava y amba. Cava. Samba. Amanecido. ¿Por qué? Dije samba, no que cantaran una samba. Samba nada más. No, samba. Samba. Ahí está. Siéntanlo. En la casa también. Hijos de puta. Yo sentí ningún derecho. ¿Lo sentiste? Sí, yo sentí. ¿Viste? Sí, sí, sí. A ver, a ver. Es increíble. Bueno, puedo sentarme ahí y después puedo mostrarles porque íbamos a hacer una demostración que no la hice. Porque yo no creo en esto, ¿eh? Yo no creo en el karate, no creo en esto. Eso, yo quería saber qué te hizo descreer del karate. En realidad hay mucho puterío entre la gente del karate, ¿viste? Sí. Mucho que la gente empiece a hablar de ellos, ¿viste? Y no le importa nada. Claro. Y ese puterío después se ve en los tatamis, ¿viste? Que tienen problemas, los tipos tienen problemas entre ellos. Claro. Yo no tengo nada de ninguno de esos problemas. Pero constantemente venía uno, te hablaba mal del otro, otro te hablaba mal del otro. Claro, mucha putería. Yo no tengo ningún... Yo voy a traer. Es mucho puterío. Eso fue una de las cosas. Y después la otra cosa es que no está bien remulerado. Porque yo, fíjate, que vos estás cobrando 170 masivas por patada y ruptura. Sí. Él está haciendo, son 170 pesos masivas. Bueno, el IVA se lo lleva al Estado. Claro, no, no. Pero tenés que hacer mínimamente 4.000 o 5.000 patadas con ruptura. Claro. Yo maté un conejo una vez de un golpe y me gané 1.400 pesos de un solo saque. Pero también no fue fácil, ¿eh? ¿Por qué? No fue fácil. Porque el conejo viene... Sí. Con una intención... Sí. Porque tienen esa carita de buenos y en realidad no... Tiene bien con una intención de mierda. Sí. Yo lo veía... Mala vibra. Fue un golpe seco. Sí. Enseguida putearon todos. Claro. Empezaron a putear todos y mandó una carta a Nayib Bukele. La mandó porque estaba ahí. Le dijeron, Nayib mataron un conejo con un golpe de karate. Sí. Dice, no. No sea... Y dijo, no sean chotos. No, maten los conejos con un golpe de karate. Claro. Pero no sabía lo que estaba pasando atrás. No, no, no. Él no tenía idea de lo que pasaba en el lugar donde estábamos. Sí. Pero él mandó la carta. Sí. Porque quería quedar bien. Claro. Y de alguna manera fue que quedó bien. Y ahí fue donde Mirta Legrán se engancha con él. Ah. Estuvieron cuatro días perdidos. Ah. Mirá que es un rechisme. Esa no la tenía nadie. La tenemos acá, en exclusiva. Perdón. No está el video de la patada, del que cobró, pero sí yo puedo hacer la representación de cómo le pegó al conejo. A ver. Si es que... Es fuerte. Bueno, no te lastimes. Pero querés que haga... Es medio fuerte. Voy a hacer un conejo. Hacer un conejo. Yo te hago la patada. Eh... Es papirología. A ver. Ah. 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 Tremendo. El goropología es. Es igual. El pompón. Mirá. Ajá. Guau. Esto se llama macramé característico. Ah. Sí. Un corazón. No, no. Es un conejo. Marito no ve nada. Sabés que no puedo levantar tanto la pierna. Sí. Es un conejo. Sí, sí, sí. Ahí están las orejas. Sí. Un conejo japonés, ¿no? El pompón. Sí. A ver. Ahí están las orejitas. El pompón. Pon el conejo. Ahí está. A ver. Conejo, es un conejo. Ustedes imagínense que es un conejo, señora. Sí. Cuidado, que no sea muy realístico porque la gente... No hay señora mirando. La mamá de uno la estará mirando. Sí. La mamá de uno mirando. Verla. Dice, mamá, ¿qué estás mirando? Estoy mirando a Marito. Escuchame. Escuchame. Bueno, bueno, bueno. Miralo, miralo, hijo de puta. A ver si haces algo a la mañana que no haces nunca nada, le dice la madre al pibe. Dice algo. Vago de mierda. Escuchame, ponmelo más bajito. Sabés que no puedo levantar la pata. Del último golpe me quedó como un... Un tirón, ¿no? Un tirón, la ingles. Me tiró. No hagan esto. No tiren patadas. No anden pateándose. Porque se lastiman. Yo también. Tuve un tirón acá en el... En el glúteo. En el glúteo. Justo acá en el... Tiramidal. Sí. Justo. Que me pasó todo por adentro de la pierna, hasta me dolía hasta la rodilla. El nervio asiático. Bueno, a mí me duele hasta los testículos. Los testículos es como que me duele acá, me agarra los testículos, el de este lado, el derecho, y baja todo como la vena. ¿Viste la aorta? ¿Va todo por acá? Está bien. Sube. Bueno. A ver, la patada del conejo. La vena aorta. A ver. ¿El conejo venía así? Sí. No sabe estar tanto el conejo. Era una mala onda el conejo. ¿Qué decía el conejo? La puta que te parió, me dijo dos veces. No, cualquiera. Perdón, no puedo decir la puta. Sí, podés decir lo que quieras. La puta que te parió, me dijo el conejo. Pero ¿cómo me vas a hablar así? Y me dice, sí, te hablo así porque me la banco. Y lo... Perdón. Perdón. Necesita más abajo. Ahí está. Más abajo. Qué conejo de mierda, ¿no? ¿Por qué necesita tanta preparación? A ver. El tipo venía caminando y venía el conejo encima. No, un conejo. Voy a hacer el conejo. Soy conejo. Vengo, vengo. Es ahora. Ahí me tira. Ahí está. ¡Ah! Es el conejo que viene. Es el conejo que viene. El conejo. El conejo. Conejo de mierda. Conejo de mierda. ¡Ahí va para acá! ¡Oh! ¡Tremendo! Impresionante. Increíble. ¿Qué sé yo? Yo la verdad que de karate mucho no sé. Yo la verdad ya es todo lo que tenemos para mostrar porque no veníamos muy preparados porque él estuvo muy mal anoche porque estuvo morfando hasta tarde y tomó vino caliente y le hace re mal. Sí, sí. ¿Se puede hacer una paella con ese conejo después? No, lo que pasó que el conejo después del susto, o sea, después de lo que resultó la carne quedó muy dura. Claro. Aparte se lo cogieron como seis veces. ¡No! Todo el lechado del conejo rico. No, no, no. ¿Eh? Mejor que... No, que no, que no se lo coman. Mejor, mejor para el conejo. ¿Y eso no lo ablandó? Eso lo debería haber ablandado. No, no. La leche ablanda la carne. ¿Eh? La leche ablanda la carne. No, no, no. ¿Qué hago? No, no. No, no. Me llama la atención el karateka que tiene atrás. Uy, tenemos... Bueno, una de las maneras... Auti, tranqui. Tranquilo. Una de las maneras es la liberación del karateka. El karateka se libera y se saca todo. ¿Sabes? No, no, no se saca, no. Se pone... Mediodía. ¡Ay! Se pone totalmente bola... Total... ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Néodios míos! Esta gente no está bien. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Lienzo, lienzo! ¡No, no, no, no! No, no, no. Manda atando, manda atando, atando. ¡Vamos con Zona Liberada! ¡Viva Perú! Continuamos con Cabe, Zona Liberada. Se pudrió todo, se pudrió todo. Vimos el agujero negro de un Karateka. Todo. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Y ahora le damos un fuerte aplauso a alguien que acaba de visitar los estudios de Bordri. Y fuerte el aplauso para el humorista número uno del Planeta, el señor Alfredo Casero. Después de lo que hice, después de lo que hice, me van a... Yo pasa que no creo mucho en el Karate. Y eso quedó claro. No hagas más Karate. No, pero igualmente sigo pegado, pero la gente es muy, muy una mala onda, ¿viste? ¿Te piden que hagas Karate? Y sí. Bueno. Y yo no quiero porque es algo que ya pasó en mi vida, ¿no? Ya está, el tenis también, me piden que vuelva al tenis profesional. Y yo ya no quiero porque aparte me duelen mucho los meñiscos y el orto. Sí. Y aparte es muy solitario, elegiste deportes solitarios. Muy solitario, muy solitario. Claro. Y ni a nadie que te venga te diga nada, que te diga un beso, una caricia, ni nada, ni te diga nada. Ahora te besamos. Lo mismo que el Karate. No, no, pero no llores. Quebró. El Karate está solo. Nadie te quiere. Miren que tenés enfrente, te quiere cagar. Claro. Ay, bueno, pero no te angusties, no te angusties. Pero, a ver, yo quería mostrarles porque a mí me habían dicho que lo iba a entrevistar, no sé qué, y me preparé. Mirá, acá tengo la listita. Adelante, por favor. No se llega a ver bien, está en Arial 1, todo. Pero... Adelante, por favor. ¿Eran todas preguntas sobre Karate? Eh, no, vas a tener que cambiar. Y ahora llora, se compuje. Yo igualmente el Karate lo tengo, ¿viste? Lo tengo. A ver, a ver. Lo tengo, ¿no? ¿Te puedo decir algo? Te duele el Karate, se nota que te duele. Pero no podés dejar de hablar de él. ¿Cómo es eso? Durante mucho tiempo en mi casa se habló solamente de Karate. Papá era Karateca, mamá era Karateca. Teníamos un perro que era Karateca. Que no, no, no hacía nada, pero ya le... Mi abuela, la yella, las Karatecas, todos íbamos a Karatecas y perdimos todo. ¿Y sí? Claro. No, se nota. Porque si nos prendió fuego el dollo. El dollo, sí. Uy, qué recuerdo es el garrón. Se nos perdieron las zapatillitas, pero... Es una zapatillita chiquitita blanca que usaba yo. Yo calzo el 36. Ah, una muñequita. Sí. Una muñequita de la torcelana. Sí, calzo el 36. Y 36 es el número cabalístico del... Si lo ves en la tabla de posiciones y lo ves en la tabla... Es el Xotocan en la Quiniela. En la Quiniela es el 31, el Xotocan es el 31, el 27 el perro que canta, el 29 la gandola, el 17 el... La desgracia. La desgracia. La desgracia. Así, diferentemente, se acerca a la esmorfia, ¿no? Y por eso también me alejó un poco de la parte de... Me alejé en moto, en realidad. Me fui un día, me subí... Ahí agarré quinta. Y ahí ya llegaste al lesama. Claro, después, sí, paré en ranchos un poco, ahí me hice... Siempre tiro la piola y después de ahí, ahí nomás, agarro Rincón de Croto. A la vuelta de Rincón de Croto, voy todo derecho y me paro ahí en un lugar que hay aguas termales. ¡Oh, qué lindo! Sí, sí. ¿Te gustan las aguas termales? Me producen un poco de taquicardia después de las tres horas. Claro, sí, sí. Taquicardia. Taquicardia. Sí, sí. Me pasó en San Luis hace poquito. En Santiago del Estero. ¿En San Luis en qué lugar? No, en Santiago del Estero. Me confundí de provincia. ¿En Santiago del Estero qué te pasó? ¿Qué agarró taquicardia? Me relajé tanto que en un momento me di cuenta que estaba agitado como si hubiera corrido los 400 metros llanos. ¿Te baja la presión? Sí. A mí me pasa lo mismo. Salí de la bañadera, todo. ¿La quedo acá? Y no. Hay gente que la queda, ¿eh? Sí. No más de una hora. Por eso llevan a los viejitos. Hay gente que yo lo pongo también y un amigo mío que es bombero ahí en San Luis saca a la gente que se queda, viste, que generalmente quedan boca abajo, se tiran boca abajo y este los levanta como si fuera una rejilla. Los levanta con el dedo, los pone arriba, los reanima, le echan un cacho de agua fría. ¿Es una muerte rockera morir en la bañadera? No, bueno, sí, es una muerte rockera, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero en las aguas termales no es rockera, discúlpame que te diga. ¿En la qué? En las aguas termales no es rockera, es más así como tercera edad. Sí. Pero yo quisiera, ¿eh? ¿Qué pregunta me iba a hacer? Tengo muchísimas preguntas para hacer. Adelante. Decime un tome y yo te hago una pregunta. Tengo de todo. Adelante. A ver, ¿de qué te gustaría hablar? No, no, dígame usted lo que quiera. Yo estoy abierto, soy el hombre fonola. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Una liberada y el aplauso. No puedo hacer nada. Acá somos de aplaudir mucho. Bueno, no que se aplaude. Yo no creo en el aplauso, yo no creo. En nada crees. Yo no creo en el aplauso. No ha creído, no cree en nada. Ni lista, ni lista. Hoy te levantaste iconoclasta. Econoclasta, sí, sí, sí. Yo generalmente me levanto. O me levanto iconoclasta o me levanto tirándome pedos. Bueno, qué suerte que te has iconoclasta. El pedo de la mañana es ral. ¿A qué me ibas a preguntar? Por favor, que estoy muy ansioso de hablar sobre algo. Sí, lo... No estoy hablando. Dígame algo. No, está bien, está bien. Bien, ¿qué te genera...? Pero hay escritas ahí. Están... A ver que estaban a uno me dijo. Hay 14.000 preguntas, son todas re chiquititas. A ver qué llega a leer. ¿Dónde se firmó la apertura? No, bien, hacéme las que ahí lindas. ¿Hablamos de ella ya un rato? Dale. Porque eso, el chat, ya que vamos a hablar de chat, 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 está que arde. No. Está prendido. Fuego, mirá, está detrás tuyo. Atrás tuyo, mirá. Sensual, te dicen. Gracias, muchas gracias. Hagan preguntas en el chat también, ¿eh? Hagan preguntas en el chat para que pase algo. Háblame, háblame de... Vamos a matar, vamos a matar un cachorro de algo para que la gente mire. ¿Lo sacrificamos acá? Sí. Ya matamos un conejo, nos van a caer todos los... Cáese, caigan, qué leigan y caigan. Vení, caete acá. Viene peta. Acá la puerta nos toca timbre. ¿Qué me decía? No, hablamos. Yo sé que en un momento, en cierta televisión, irrumpe este grupo original, hablando de la cabeza, de los orígenes de televisivos tuyos y del equipo. Y esa irrupción siempre, bueno, hay miles de entrevistas, no es ninguna novedad hablar de Paracultura, Hálito, esa historia, por supuesto. Ya es más que conocido. Pero, ¿cómo es la transición de teatro a la tele? ¿Y cuánto crees que hay del teatro en lo que hacían en la tele? Lo de la tele fue escrito al principio, lo escribía en el tren con una virome. Eran los formularios continuos que me regalaba un amigo mío, me regalaba los formularios continuos de las impresoras, que del otro lado los llegaba a la escuela donde iba Guillermina y Nazareno, mis dos hijos, porque no había papel. Entonces íbamos a buscar eso y llevaba yo unas resmas así de grandes y me quedaba con un cachito e iba escribiendo, así escribí el primero, el segundo y el tercer programa. Después juntándome con todos los demás y qué era lo que había, qué era lo que tenía cada uno. Porque al principio había que juntar el grupo, había un grupo que lo habían diseñado ellos y yo diseñé otro grupo. El grupo que habían diseñado ellos, que fue Chenderell y el canal, fue de la cabeza. Y de la cabeza era, todo el mundo en el paracultural, en todos lados, la cosa era así, cualquiera que sacara la cabeza se la volteaban, en el mundo del under es no vayas a sacar la cabeza porque te la barremos, acá somos todos pobres, soplamos la misma quena. Pero yo no quería eso, entonces me fui a buscar el hijo de Mesa, Gabriel Mesa y Mariano Mucci. Y bueno, empecé a hacer el programa, pero en realidad yo no sé bien cómo se fueron andando las cosas. Yo creo que lo mejor que podés hacer en tu vida es hacer lo que a vos te parece y lo que a vos te sale bien hacerlo. Entonces lo podés hacer y lo hacés fácilmente. O sea, que haya una... Que sea un suceso tu vida o que sea una cagada tu vida tiene que ver con lo que vos tenés ganas de hacer. Si vos lo que tenés ganas de hacer se mezcla con lo que podés hacer bien, estás salvado. Sí, está bien, vinculando eso último que decís con una estructura de televisión, una estructura de directivos, de anunciantes y de ciertas cuestiones administrativas. Bueno, pero hay que pelearlo, hay que pelearlo. ¿Cómo es el tema? Y porque se nota ahí una libertad muy grande, se nota que hay libertad y que se respira libertad en esos programas. Pero, ¿en qué momento hay un... ¿Hubo, de hecho, algún momento en que te dicen hasta acá podés, hasta acá no podés? ¿O tirás de la pie hasta que te dicen algo? No, es lo mismo que veo también, lo veo en Marito también, lo veo en esto. O sea, en realidad lo que se daba es una... Vos podés decir lo que vos quieras, vos podés hacer lo que vos quieras, pero tiene que ser efectivo. Cuando no es efectivo, vos no importa lo que digas, no importa lo que hagas. Si no es efectivo, no es efectivo. Y nosotros siempre hemos visto y vemos cosas que no son efectivas. De hecho, estos karatekas no son efectivos, pero simplemente están y son. Ahora, la visión es que algo pase en un lugar, no importa qué, que algo pase en un lugar. Cuando algo pasa en un lugar, no hay estaticidad. Lo que nosotros, lo que tratamos ahora, en esta época moderna, es que no haya estaticidad, que nada esté quieto, que todo esté moviéndose. Que hayan palabras para pensar, por más que sean vacías. Que alguien diga algo, porque sí, no importa, pero por lo menos alguien dice algo. ¿Viste? Vos querés mucho a tu ídolo, pero si se muere, pasa algo. Vas a ver cómo la gente lo llora, la mujer va a llorar al lado del cajón. Algo va a pasar. Lo que sucede es eso. En ese momento, la visión era, veníamos todos, casi todos, de la época de los militares, después de la época de Menem, y esto fue en la época de Menem, que fue en el 92. En el 92. Entonces, también hubo una cosa que decir, bueno, a ver qué hay de nuevo. Y eso fue, también fue el gran quilombo. Yo le recomiendo siempre a cualquiera que quiera hacer cosas que antes que nada no le importe nada. Y que en realidad se golpee. Porque si vos te golpeás, aprendés. Si vos no te golpeás, no aprendés un carajo. O sea, vos te dan todo. Es lo mismo que aquel que anda buscando que su suerte cambie por conocer a alguien, porque te dé algo a alguien, ¿no? No cambia la suerte. O solo porque me lo merezco. No, si te lo merecés, te llega. Si no te lo merecés, te llega. Ya sea que te lo merecés porque tu karma ha sido que te han cagado a palo desde chico, o que te ha faltado todo, entonces después te hacés millonario y andás con tapado de piel. ¿Ocupa un lugar importante en tu vida el karma? Lo acabás de mencionar. Yo trato en lo posible de... Yo creo que vivo bajo la ley de la causa y el efecto, para mí. La causa y el efecto es todo lo que vos hacés y todo lo que vos recibís y todo el verdugo que vos tenés que ser también. Vos un día salís de tu casa y matás a un perro con el auto. Sí. Y el perro era el momento en donde vos tenés que ser el ángel que extermina. Y el perro es el momento en donde tiene que mutar. Entonces no podés decir que nada en la vida, nada en la vida, no es algo que sea esperado. Nosotros no esperamos morir, no pensamos que vamos a morir mañana. Pero es posible. Entonces al ser posible, cuando hay algo que es posible y no existe, hacé lo posible porque es la posibilidad de que exista. Si existe, es posible. Y si no existe, no es posible. Pero es mentira porque hay cosas que no existen y son posibles. Una idea no es más que un... Primero viene un sueño, soñás algo, después viene la idea de cómo hacer y después viene la presupuestación. ¿Cuándo me vas a salir esto? No, si lo podés hacer o no lo podés hacer. Si vos de pronto lo que querés es algo que realmente es imposible por causa y efecto o por tiempo y espacio, bueno, no podés hacer que vuelva para atrás el tiempo, ni podés hacer nada. Entonces plantado desde acá para adelante, ¿qué es lo que voy a hacer? Y yo tenía un montón de ideas. Y de pronto, por ende las tengo y cada vez las ideas son más complejas. Entonces cada vez es todo lo más complejo. Y empezás a hacer ideas complejas y cosas complejas que te gustan a vos, le gustan a la gente, te van quedando en la gente y después al final te das cuenta que todo entra más o menos en una misma bolsa. Entonces empezás a sentirte frustrado y te frustra... Lo mismo pasó con la música, empezás a sentirte frustrado, frustrado, frustrado... ¿Con la música? No, no, con la música no. Frustrado con la gente que se supone que tiene que apoyar tu obra. Se supone que a ellos les tiene que interesar. Pero la envidia, los celos, las huevadas, ¿entendés? Lo ves en la política, lo ves en todos lados. Gente que porque otro no lo haga, no permiten que lo haga. No lo hacen ellos y no permiten que alguien lo haga, que no sea ellos. ¿Esa es la famosa máquina de impedir? Claro, claro. Lo que va a hacer es que impedir a menos que lo que vos hagas me sirva a mí. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Si a vos te sirve, bueno. Yo cuando estaba a Chachachá, todo el mundo decía es mi programa. Y yo estaba 50 horas editando, rompiéndome el ojete y nadie te decía nada. Bueno, pero ya está, eso ya pasó. Después hice la Casa Chorizo, después hice un montón de cosas que ahora las podés ver en mi canal. Dentro de poco las vas a poder ver en mi canal. ¿La Casa Chorizo, el original? ¿Y la Casa Chorizo, el original? Sí, sí, claro, claro. Mientras voy viendo el video número 3 para hablar de eso. Los programas, cuatro eran. ¿Están grabados los cuatro? Claro, claro. Y había más. Ahora, por ejemplo, salió el programa número 2 de A Todo Culor, que lo tenía alguien grabado. Es mortal, es buenísimo A Todo Culor. Y la gente, y la moda era salir a pegarme, porque en ese momento, por ejemplo, Canal 13, cuando la televisión funcionaba, todos los periodistas de espectáculos le llamían el ojete a Pablo Codé Vila, a este, al otro, ¿entendés? ¿Qué año era Todo Culor? ¿2004, 5, 6? No, no, 2007, 2008, sí. Entonces, era así. Pero también ir a Canal 13 y que la gente, vos vas a un canal de televisión y la mayoría de la gente que está ahí no tiene ganas de estar ahí. Entonces, estabas haciendo una nota y tenés los tipos ahí que están hablando. La otra vez estaba hablando de no sé qué cosa que era importantísima y tenía el tipo que le estaba contando a la mujer que tenía que cambiar las dos ruedas delanteras del auto porque si no se iban a matar con los chicos. Y yo estaba escuchando todo y tenía que estar ahí adelante hablando. O sea, que la idea del Estado televisivo, Estado, digamos que State, ¿no? No Estado de Estados Unidos, sino que el Estado televisivo, que es el momento en donde vos estás, donde tiene que haber un silencio, donde tiene que haber algo claro para comunicar y que cuando no está nada claro para comunicar, a lo mejor es la compañía. Y porque los tipos lo saben, porque pueden mandar música, porque, ¿entendés? Es muy diferente a tener que hablar todo el momento, hacer cosas todo el momento. Y lo que ellos querían al final era que hiciera lo mismo que Ginsberg, que hiciera lo mismo que Fontoba, que hiciera lo mismo que los Midachi. Nosotros en la puta vida maltratamos a una mujer, nunca le dijimos nada a una mujer, nunca, o sea, no había risas grabadas, nunca hubieron risas grabadas en Chayacha. Pero fue eso también lo que hizo la diferencia, creo. Y después, cada uno de los que laburó fueron increíbles. Pero siempre hablo de Chayacha, pregúntame más. En toda la obra que venimos mencionando, recién habíamos puesto unas imágenes de las que quiero hablar también en relación a esta pregunta. ¿Cómo es la proporción? Porque vino Matías Botero hace un par de programas y hablaba de la importancia que tiene para él el guión, y que es casi algo estricto para él aferrarse a un guión, que le da seguridad, que le transmite cierta excelencia, tener un guión. ¿Cómo es la proporción de guión en este tipo de cosas? Que por lo menos a cierta parte del público le transmite algo de... Esto están inventando. ¿Cuánto hay de escrito y cuánto hay de improvisado en cosas como esto? Van a entrar los chalchaleros dentro de unos segundos. Sé que es un momento muy querido por vos y por los fans. Sí, los chalchaleros... ¿Cómo se llega a eso? Bueno, porque vinieron los chalchaleros a juntarse con Batman. Era eso. Yo, estábamos con Debena y digo, los chalchaleros tienen que venir a juntarse con Batman. Batman está en terapia intensiva y tienen que venir los chalchaleros. Porque el único que lo puede sacar es el de Saravia. La consulta, aprovecho porque es sobre esto. ¿Tenés una definición propia del humor? Tenemos la famosa de Schopenhauer que consiste en poner algo donde no va. Los chalchaleros en un hospital con Batman. Sí, pero Schopenhauer no hizo reír nunca a una puta madre. Nunca a nadie. Es un viejo puta. Mirá, le hizo reír a Guillermina. No, no fue Schopenhauer. No fue Schopenhauer. Era un poco cortiva. Pero dijo esa frase... Bueno, pero yo... ¿Aplica? ¿Tiene que ser un humorista para...? El humor... El humor es líquido. El humor está... Yo tengo que entrar por tus terminales nerviosas. Tengo que entrar por los ojos. Tengo que entrar por los oídos. Tengo que utilizar algún medio mecánico. Tengo como las cámaras, que son mecánicas y también son electrónicas. Y llegan de una manera extraña de un lugar al otro. Entonces, lo que tengo que hacer es... Mira, el humor... Es así. El humor es así. Yo tengo que entrar adentro tuyo y tengo que buscar adentro de tu cerebro algo que disrumpa. Disrumpa de una manera que converja entre la memoria, las cosas que tenés en la memoria, las situaciones que tenés en la memoria y lo absurdo que es llevar a un lugar algo que no existe, en un lugar tan complejo como el centro de la cabeza. Entonces, tengo que hablar, decir algo y entrar adentro tuyo. Y que todas esas cosas pasen adentro de tu cabeza hasta que produzca una cosa que es una convulsión. Ja, 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 ja. La risa es una convulsión. Entonces, lo que estás haciendo con el otro tipo, estás entrando químicamente adentro del alma de él. La risa es una manifestación sagrada, más sagrada que el llanto, para mí. Porque cura, el llanto calma. La risa cura, totalmente. ¿Y como humorista es un combustible también? Verla como la estás produciendo. No solamente como humorista es un combustible. Es el combustible del egoísta hijo de puta que es el humorista. El humorista es un tipo egoísta. Pero primero se tiene que reír él. Él tiene que probar en él qué es lo que va a funcionar y la forma que va a funcionar. Si va a funcionar, si tiene el peso que necesita para que funcione. Lo tenés que pensar previamente, lo tenés que probar. O si no, tenés que irlo probando. Perdón, que estoy hace media hora como, profe, profe. Pero yo quería preguntarte eso. Si vos te reís, o sea, como internamente te reís para que eso haga reír a los demás o a veces ni tiene que ver con eso. No, me cago de risa. Por eso. Antes que nada me río yo. Lo más serio que digo es para reírme. Lo más serio para reírme. Es más, soy más gracioso muchas veces. Cuando estoy haciendo algo seriamente me río por adentro y la gente que está al lado mío es muy divertida. Chicos, tenemos que ir a una tanda pequeña y continuamos hablando. No, pero pará, seguimos. Ahora vamos. Continuamos hablando. En la tanda yo no creo. Me voy a la mierda. No cree en nada. No cree en la tanda. Y pará, ¿podemos retomar la pregunta de guión que quedó ahí flotando y me reinteresa? Sí, la... ¿Cuánto de guión y cuánto de... Cuando hay improvisación? Como un camión. Porque a él no le interesa. No, a él no le interesa nada. Continuamos con Zona Liberada. ¡Viva Perú! Continuamos con Cabezona Liberada y es un momento para gozar, para escuchar esta entrevista por mí que dure hasta las 3 de la tarde. Disfruten, puntos. Esto es oro. A ver, que siga esta entrevista. Y sigue la entrevista nomás. González, González, oro. Sí, hace poquito lo mencionaste en los streamings. ¿Cómo estás con eso? ¿Te estás encontrando...? ¿Los streamings? Sí. Yo lo venía haciendo, yo creo que vengo haciendo streaming de toda la vida. Pero hay como una estructura y un cierta cuestión técnica. Sí, ahora tengo una estructura y a veces la estructura también me estructura. ¿Te estructura o te estructura? La estructura. Mentira. Lo que también decía... No te estructurás nunca, vos. Callate, no mientas. Es inestructurar. Es inestructurar. Yo no creo, yo no creo en la estructura, no. No, lo que decía con el pibe este Barrani, Barreta, Barrola. No, Botero. 100% Barrani. Botero, Botero, Matías, Botero. Bueno, a cada uno le gusta. A mí no me... A mí me parece que cuando tengo algo para hacer y lo tengo claro, lo único que tengo que hacer es explicarle a los otros qué es lo que vamos a hacer. Y las biologías tienen que ser muy parejas. Porque las biologías no se hacen parejas porque una sea más alta o más baja. No hay que yo soy más que el otro cuando hablas de biología. De biología somos todos iguales. O sea, hay algunos que se asustan más del monstruo y otros que se ríen del monstruo. Entonces son diferentes las... Es diferente lo que te pasa. Lo que me decías de la... Lo que no sabía la gente era que todo lo que nosotros hicimos en Chayachá, especialmente por una cuestión de que si no, no cobraba, tenía que pasarlo escrito. Y había una persona que se llama Nancy Diez, que nos juntábamos los días miércoles a armar todos los shows. O sea, cada show que hacíamos, el día miércoles teníamos que hacer una jornada de piso, una jornada exterior. Y lo guionábamos todo. Lo que pasa es que pasa con la música. Como Chayachá tiene una esencia musical de alguna manera, porque es como si fueran pattern. Vamos a hacer el pattern, es así. Bueno, arriba de esto va a tocar este y es su instrumento. No toca primero el violín y después, sino que entra el piano, arma la melodía, entra el otro, entra uno, tira un viento, un saxo, ¿viste? O sea, no toca todo el tiempo el saxo, no toca todo el... Entonces por eso también te decías, ¡Eh, eso es capocómico! No, no soy capocómico. El capocómico está él en el medio y no permite que nadie saque la cabeza. El capocómico es uno y los demás no hablan. El show de... De fulano. De fulano. Y nunca fue un show mío. Lo que hice toda la vida fue el producto, que a mí lo que me gustaba era que hubiera un producto hermoso. En realidad, yo le recomiendo a todo el mundo que haga lo que se le canta el culo, porque no hacerlo, ya lo tenés no hecho. Ya lo tenés no hecho. Ya lo hiciste. Ya lo hiciste no hacerlo. Ahora tenés que hacerlo. Y después, es como le decía un amigo mío, el ser productor de televisión, digamos, los productores, los actores, la gente de televisión, de todos lados. Es gente que tiene que pasarse toda la vida haciendo su trabajo. El principal trabajo es buscar trabajo. Buscar dónde hacer trabajo. Ver la forma que es ese trabajo. Y no hacer mierda en las posibilidades. Porque por ahí tenés una posibilidad y la hacés mierda porque llegás tarde, porque no te importa, porque no te gusta, porque estás aburrido, porque te tiran pedo. O sea, lo que sea, sobre todas las cosas, te hay que darte cuenta que ocupás un lugar que no todo el mundo ocupa. Entonces, lo que teníamos que hacer es tener todo perfecto. Nosotros teníamos que llegar y tenía que pedirle a todo el mundo, a los que los disfracen, los disfracen, la maquilladora, la maquilladora, si había que hacer efectos especiales, efectos especiales. Siempre se hizo todo muy bien. Y se gastó muy poca plata en relación a lo que había que gastar. Yo hacía muchas veces los arreglos con las astrerías teatrales, con todo. Y sumado a que nosotros alquilábamos un juego de trajes o algo acá. Y después el mismo día, por ejemplo, cuando recién habíamos empezado de la cabeza, los alquilaba Tinelli. Y hacía Tinelli, hacía a mí, las cosas que yo iba a hacer, las hacía Tinelli porque las hacía diariamente. Entonces, el mono Rolando era lanchita vicio. ¿Entendés? O sea, eso fue lo único que me persiguió de alguna manera, porque era injusto, que a nosotros nos costaba tanto. Pero era muy encarnizada la tele en ese momento por gente muy pedorra. Todos quisieron hacer lo que hicimos. Y todos lo hicieron para la mierda o duraron un pedo en una canasta. ¿Dónde crees que está el legado de todo eso, si lo hay? En la calle Gabona, 725, segundo L. Mirá. Preguntar por Pocho, un muchacho ahí en la fuerza. Si no, a la vuelta en el taller está la llave, ahí está. Yendo al otro lado, ya hablamos de producción, hablamos de estar frente a la cámara, etcétera, etcétera. De la edición siempre quise preguntarte por qué se ve un gran equipo, mucha gente creativa, se ve que es gente original. Son dos preguntas en una. La primera es, si todos los integrantes del elenco, o varios de ellos, tenían incidencia en el producto final del estilo, quiero que esto se corte acá, o esto ponerlo acá. ¿Cómo era la edición del programa? No, ya sabíamos nosotros lo que íbamos a esperar. Yo trabajé, la verdad, en la mayoría de las... Nunca creo haber... no creo haber estado en ningún programa sin... en la edición, fuera de la edición. Fuera de la edición. Sí. Y al principio eran 50 horas más o menos de edición, 70 horas. Y no decían, es imposible con 50 horas de edición, todo lo más, y sí, pero... ¿Estabas 50 horas en la isla? Sí, me quedaba dormido. ¿Te gusta esa parte también? A mí me gusta la televisión, yo sé hacer la televisión y sé dirigir cámaras, sé dirigir actores, sé dirigir... Hago un montón de cosas que muchos que tenían... que decían hacerlo, al final la terminaron haciendo para la mierda, porque muchos no tienen ni idea. Muchos que estaban puestos, como yo, entonces el director, todo lo demás, después veía lo que hacía el director y salía de una rosa. A la cara de un... una verga. Entonces decir, no se te ocurre nada. Nosotros salíamos a buscar papel, me compré un rollo de papel corrugado para poner en las paredes, porque siempre eran negras. Le digo que aunque sea, que sea color marrón. Y durante un montón, si vos ves un montón de chachá, había atrás, más en el año 93, había una cortina. Porque lo hacíamos en un lugar que era la mitad de esto. Lo hicimos ahí en la calle Esmeralda, en la parte... Y abajo había una escalera y usábamos la escalera de madera y íbamos abajo y hacíamos... O sea, donde había se hace. Chachá se puede hacer con la basura que hay en Canal 7. Puedo hacer ahí un programa monumental, un programa común y un programa para chicos. Con la basura que hay ahí. Con lo que ellos no van a usar, con lo que van a tirar mañana, yo hago un programa, dos, tres programas hago. Que me encanta. Y necesito más o menos un equipo de seis, siete personas. Nada más. Nada más. Yo con eso puedo hacer televisión. Yo puedo hacer televisión con nada. Con algunos actores o con no actores. Ergo, ahora me voy a Uruguay, a hacer en Uruguay un show. Y tengo ganas de conseguir actores ahí. Tengo que ir un poco antes para conseguir algunos actores también. ¿Cómo encaras esa búsqueda? La estás encarando en las redes y en los espacios. Pero ¿cómo viene? No voy a buscar nada. Si están, están. Y si no están, no están. O sea, no voy a buscar nada. Siempre que fuimos a buscar hubo cosas interesantes como fue... Sí, fuimos a Mar del Plata y levantamos... O sea, después vinieron a trabajar acá los actores, todo. Va bien. O sea, cuando algo está buscado en realidad porque lo querés hacer, lo encontrás y va bien. O sea, no puedo encontrarme con una persona y decirle, usted va a actuar ahora y va... Vos pensás que no van a actuar al corten y si va al hago de nuevo. Van a ir al teatro. Y en el teatro muestran. Y en el teatro muestran lo que más me interesa que es el no ser actor, la persona muestran. Y esa persona es muy atrayente o puede ser un plomo. Y vos ahí lo ves. Hay un heredero directo de la tele de lo que fue Chachachá, de hecho salió dos años después del último ciclo de Chachachá, que fue Todo por dos pesos. ¿Te gustaba Todo por dos pesos? ¿Lo veías? Pero claro que me gustaba Todo por dos pesos. Todo por dos pesos tenían la suerte de estar producidos por Tinelli. Me vino a la cabeza, obviamente, y por lo que mencionabas de Canal 7, de usar, porque se notaban los decorados viejos. ¿Tenían un poco esa esencia de ir a ver qué hay? Sí, sí. En realidad no era tan así. Lo que tenía era como sacarle el savoir faire. ¿Entendés? Era como si yo tengo el savoir faire, sé cómo hacerlo. No, no solamente eso. Después Pergolín hizo Delicatesen también, que duró en pedo una canasta. Que duró en pedo una canasta, que lo querían poner a... Estuvieron Fabio y Capuzotto. Y Fontoba y Damián Dresic. Con Fontoba y Damián Dresic. Me cagué de la risa, con Fontoba. Me cagué de la risa. Pero era realmente, era, te cago el lugar. Se fue así, te cago el lugar. Después tuvimos también, Del Tomate también se fueron. Hicieron todo lo posible para eso. Todo lo posible, todo lo que puedas, todo lo que vos puedas hacer para que vos no lo hagas mejor. Porque estoy yo, soy yo, y vos no podés ser vos. Yo voy a hacer lo posible para que vos no seas vos. Y presa es una competencia salvaje. Y era una competencia de mierda. Antes de que se comieran todos los mocos con las redes, que vos salís en las redes y otro puede salir haciendo lo mismo. Era muy poco el lenguaje en el que se acentuaban, ¿entendés? Muy cortito el lenguaje. Entonces ese lenguaje, había otro que quería taparlo con otra cosa. Y otro que quería taparlo con otra cosa. Y otro que quería taparlo con otra cosa. Sí, sí, yo perdí todo. Cuando perdí mi horario central, lo perdí todo. Después me mataba haciendo programas con una dedicación terrible, ¿viste? Terrible. Y ya después al final me entregaban una hora tarde, 40 minutos tarde del programa. ¿Entendés? Era mi horario. Me sacaron mi horario. Era en vivo también. Era en vivo. Y en vivo era... En vivo creo que fue uno de los últimos programas que hubo en vivo de verdad. Que la gente tenía que sacar entrada. Vos lo ves ahí, estaban todos. Estaba desde Aníbal Fernández hasta, no sé. Estaban todos, iban a ver Rosín. Rosín está siempre. Rosín está siempre, ¿viste? Es verlo y tratando de encontrar a Rosín. Mirar la tribuna, a ver quién está. Mirar la tribuna, viejas novias mías, amigos viejos, no amigos míos. Sí, era la gente, iban a ver, pero era mucha cantidad de gente. Yo la primera vez que vi que era carísimo en ese entonces hacer una fotocopia a color. Sigue siendo caro. Bueno, era carísimo en ese entonces. Y se hacían la fotocopia a color de la entrada para cagarnos. O sea que entraban 200 personas, 300 personas entraban. Y de pronto teníamos 540 personas. Y las teníamos que meter todas ahí adentro. Entonces unos se quedaban afuera. Entonces unos querían salir y otros querían entrar para... Porque no es que metíamos gente adentro como a lo loco. Algunos se iban puteando y después volvían. No, traigan las mismas entradas. Ya sabíamos nosotros que las entradas eran truchas. Pero bueno, se había dado. Pero no le va a salir a la entrada. Era desarmar una grada que nunca más se armó. Nunca más se vio esa grada. Nunca más. Pero fue uno de los últimos programas en vivo de humor donde en realidad ahí sí nos veíamos con el culo en la mano porque tenés la gente enfrente. O sea, tenías la gente ahí. ¿Ahí improvisaban? Porque yo entiendo que había un guión para obviamente tener marcados los sketch y todo. Pero en el momento de hablarse y decirse cosas, ¿ahí era improvisado o no? Le quiero decir a todos que ella me pregunta para que yo lo diga. No, no, no. Pero ella lo sabe. Porque estuviste de tubo, estuvo constantemente en cada uno de las... Bueno, pero por eso te digo. Pero yo lo que yo sepa no lo puedo... Sí, sí. ¿Cuál era la pregunta? No, porque queda como que estaba todo guionado y en realidad lo que está guionado es la estructura. No, claro. Después en el momento... Bueno, no, pero expliqué también que era como el jazz. El jazz vos podés tener, tenés un pattern, vos vas a un lado, tenés una idea que vas a un lado, pero después cuando agarrá la trompeta el tipo, no te estira, te tira, te tira, pipira, tare, tira, 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 tira. Bueno, toca a él porque nosotros tocamos y sabemos que él va a tocar bien. No es que hay uno que va y toca para el orto y hay que sacarlo. No, no existe eso. O sea, todos los que estábamos eran todos músicos de eso, que sabíamos hacer eso. Porque no es fácil, porque después todo el mundo quería hacer otra cosa y no... Entendés, muchos fueron y... En Chachach nadie se hacía el gracioso. A mí lo que me duele es hacerme el gracioso. Nadie se hacía el gracioso. Era una situación en donde primero te la tenías que creer y después tenías que ser una mierda que era el personaje que vos querías mostrar. Que tenía implicado algo de alguien que todos conocíamos. Una intención ahí siempre. Toda, siempre hay una intención. Porque si no hay una intención es algo vacío. ¿Entendés? Si, por ejemplo, hubieran matado a dos karatekas tirándolos por la ventana y nosotros hacíamos esta boludez de los karatekas acá, hubiera tenido otra incidencia social. Que es donde la gente te dice, uy, qué mal gusto. O qué mal, ¿entendés? Algo funciona por lo que voy a hacer. Cuando viene de la nada y va hacia la nada, tiene que ser realmente absurdo. Era que estos tipos, por ejemplo, estuvieran sentados tomando sopa de arroz. Y que lo único que hablan son karatekas pero que toman sopa de arroz. Ahí en ese caso sí habría una cosa que no tiene por qué ser. Y hay gente que se iría a la mierda y hay gente que le interesa muchísimo porque le da risa o le da gracia. ¿Qué es lo que tiene que ver un karateka tomando sopa de arroz? Hay una señora que no entiende. ¿Se lo repetís todo? Señora, drogues entonces. ¿Entonces es importante el guión o no? Es importante, no. No, es importante tener claro los patterns como los músicos escriben. Do, fa y saben cuando entra el re, donde entra el fa, donde entra... Pero vos previamente ya la tenés escuchada. Ya sabés cómo es la canción. Sabés cómo va y sabés dónde vas a poner lo que vos vas a poner. Sí, pero venía ahí directamente. Y tiene mucho que ver con el mex. Tiene mucho que ver con Mex Urtisberea. Que Mex Urtisberea fue el que... Era el nexo que teníamos más claro con la música. Y después el mex se fue, qué sé yo. Después el mex no... No sé. ¿Se fue a hacer el Forfai? Claro, después se fue a hacer Magazine Forfai, que fue bárbaro. Fue bárbaro. Qué programa ese, ¿eh? Está casi todo en YouTube. Innovador. Sí, sí, sí. Innovador. Muy bueno. Adelantadísimo. Todos brillantes. Quiero aprovechar ahora este huequito para pedir el video 17. Porque es algo personal esto. No quiero dejar de hablar contigo, ya que te tengo acá, te voy a aprovechar. Video 17. Video 17. Quiero que hablar de esto. Estamos viendo la película Felicidades. No quiero dejar de hablar contigo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te acordás de esto? ¿Cómo fue grabar esto? El problema con Cacho Castaña, que se tenía que esconder porque yo tenía la mala costumbre de hacerlo reír. Y lo hacía cagar de risa Cacho Castaña. Y toda esta escena... Película navideña por excelencia. Toda esta escena era diferente. Tenían que revisar los lugares, todo lo demás, y el tipo estaba viendo. Yo me divertí mucho acá. Aparte conocí una persona que adoré después toda la vida. Esta gente, excepto Gastón Paul, que me parece que es como una especie de... de, no sé, no se hace cargo de nada, ¿viste? Y trataba de hablar, pero ni pude hablar con el pibe. No sé. Después toda la gente... Ah, y uno que hacía de malo, que bailaba tango, que me quería cagar a trompada. Que me tenía bronca, pero no entendía lo que yo hacía. Era un tipo que no entendía, que lo habían agarrado en una milonga y lo habían puesto ahí. Y el tipo me quería cagar a piña porque no entendía. Y yo lo cargaba, lo volvía loco. ¿Cuál era? ¿Ahí estaba en esa escena? Sí, sí. Uno que hacía de malo. ¿El policía? Sí, el que estaba con Cacho Castaña. Ah. Me odiaba. Y yo, para hacerme odiar, cuando alguien me odia, me encanta porque lo vuelvo loco. Loco. Lo hago sentir mal, por maldito. ¿Y se daba cuenta el tipo? Sí, siempre se dan cuenta. Lo ponía verde, le hacía caripelas, todo. Como Julio Chávez, por ejemplo. Hay un goce ahí, mirá cómo lo está disfrutando. Claro, claro, sí, sí. Me encanta que sea un mal momento para el forro. Bueno. Querido Alfredo, nos acaban de hacer este gesto. Significa que estamos... ¡Vamos a volver! Vamos a volver. Vamos a volver. Nos quedan dos minutos, vamos a aprovecharlo para agradecer por esta hermosa entrevista. Y agradezcamos a cada uno de nosotros, poniendo la mano sobre la mesa y agradezcamos el pan. Agradezcamos el pen. El pin también, que hace que no pueda entrar tu cuñado a tu cuenta. Al celular. El pon, que es el partido organizativo nacional. Telematch le decían acá al pon. El pon, tenés razón. Qué lindo. ¿Cuántas cosas? Gracias, Alfredo. El pon, ¿no? ¿Eh? ¿Pun? No. Tome pin y haga pun, decían con Dorito. No. En las paredes. Ay, qué jodido. ¿Se acuerdan? No, yo lo dije, yo lo dije. Un abrazo más grande para Alfredo. Ah, gracias, Alfredo. Gracias, gracias. Gracias y los quiero un montón. ¿Te sentiste cuidado? Muchísimo. Me sentí muy cuidado. Me sentí muy bien. ¿Se nota? Sí. Al principio hacía mucho calor, pero después hizo menos. Reflexo. Gracias, Alfredo. Bueno, y nos vemos mañana. Gracias a todos. Nos vemos mañana, en el mismo horario de siempre, por el mismo canal, y lo mismo de siempre. Sí. Me chupo un huevo. Porque mañana voy a estar acá de nuevo viéndote y escuchándote. Sí. Voy a Uruguay. Perdón, se lo tengo que decir a la gente. Sí, sí, sí. Voy a Uruguay. El día 26 de abril. Antes voy a ir el 22, 23 para ver actores. Así que esténse atentos. ¿Y en Miami? En una obra que se llama... En una obra, la obra se llama Bud, si querés, vení. ¿Y en Miami cuándo? Lilo. Bud, si querés, vení. ¿Y en Miami cuándo, Alfredo? En Miami el 19 y el 20 de abril. Listo. Y el 22 de mayo vamos a hacer una gran joda importante en el Teatro Astral. ¡Papá! ¿En serio? Excelente, ahí estaremos. Sí, va a venir todos. Va a venir todos. Tenemos todo. Ahí está. Va a estar Gerardo Romano, que va a estar en tetas. La lección de la tonía. Que tiene las tetas por acá. Tiene las tetas por acá. Gerardo Romano. Van a estar todos. Va a estar Jean-Pierre Noir. Va a ser de Borges un ratito. ¿Eh? El Papa también. La Hora del Papa. La Hora del Papa, que es una cosa... La Hora del Papa, claro. No, vamos a la Hora del Papa. La Hora del Papa, la Hora del Papa. ¡Rack! Beto Cacela. Un beso para Beto Cacela. Él dejó de llamarme porque me llamaba siempre para que fuera. Y un día, Alfredo, Alfredo. Yo me iba a moto, no le di bola. Y digo, uy, era Beto Cacela. Sí, me contaron que ve tus streamings en el corte de Bendita. Entre corte y corte. Mientras están dando un informe de Ángel Debrito desnudo. Ve tus streamings ahí. Y dice, ah, Alfredo en vivo y se toca. Qué lindo. Le mando un saludo muy grande a Beto Cacela. Un beso. No hablamos de Iorio. Lo dejamos para la que viene. No, Iorio, un amigo. Está en el cielo de los locos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Y quédense en Vortrix, que viene Cohete al Sol. Un programón tienen hoy Mati y Lucho. Un beso en la próstata. Hasta mañana. Chao.